Hola, quiero agradecer especialmente a la Feria del Libro de Berville y a su Comisión de Cultura por invitarnos a participar este año en este evento que realizan nuevamente. Yo ya tuve oportunidad de participar hace dos años con talleres literarios y hoy precisamente voy a presentar frutos de los talleres literarios de Marcos Juárez. Específicamente del taller municipal, del taller literario municipal, quiero contarte, de acá, de la ciudad de Marcos Juárez, vamos a presentar los tres últimos libros que surgieron de sus integrantes. Espero que les guste y que este intercambio continúe en todas las Ferias del Libro. El año que viene esperamos estar nuevamente con ustedes y en forma presencial. Así que les vamos a presentar el primer libro, Amor que supera fronteras, de L. Miserere de Pochettino, que está acá al lado mío, que además es mi mamá, y nativa precisamente de Berville. Así que es ciudadana del lugar de ustedes. Bueno, Amor que supera fronteras es una historia nueva, surgida de la imaginación de Ellen en la que se unen las diversas propias y las literarias. El tópico en esta novela ingresa de manera frontal y directa, sin rodeos ni enfemismos. Y una vez planteado, es el lector el que le da el matiz y la intensidad, tirando de su propio hilito de la memoria para contextualizarlo en su imaginario individual y también colectivo. Es la imagen de la tercera edad que está encarada en la pareja conformada por Emilia y Juan. Amor, ellos viven una auténtica historia de amor en el marco de un geriátrico, lugar en el que ambos residen. La situación genera conflictos entre algunos familiares de Juan. Mercedes, al llegar a su casa, llamó al marido. Antonio, Antonio, ¿dónde ya no estás? ¿Se puede saber qué te sucede? Es que no te imaginas el desastre que está por ocurrir. Mejor dicho, la barbaridad que está por cometer tu padre. Habrá con claridad, no te entiendo. Ya vas a entender. Tu querido papá se ha enamorado y se quiere casar. Pero qué hermosa noticia me estás dando. Es lo mejor que podía sucederle. Lo que pasa es que no solo se va a casar, sino que quiere gastar todos sus ahorros. No entiendo tu disgusto. Es tu dinero y puede hacer con él lo que se le dé la gana. Y a nosotros no nos piensa dar ni un peso. ¿Te parece bien? Nosotros que lo cuidamos siempre, que nos sacrificamos toda la vida por él. Nosotros, que lo mandamos a los geriátricos. Decí mejor. Eso es mentira. Él fue por su propia voluntad. Mercedes, no te hagas re inocente. Sabes muy bien que mi papá, que no es ningún tonto, adivinó lo que me pedías y me evitó el disgusto de tener que tomar yo esa decisión. Bueno, tómalo como quieras. Yo creo que ese dinero te corresponde a vos. Mirá, Mercedes, te aclaro cómo será la situación de ahora en adelante. No quiero que intervengas en cualquier cosa relacionada con el proyecto de mi padre. Y a nosotros lo que nos corresponde ahora es darle todo nuestro apoyo. Él bien se lo merece. Bueno, ya empezamos a adentrarnos en el mundo de la novela. Repito, amor que supera fronteras. Y estos juegos de intereses van conformando una trama que pone de manifiesto a las miserias humanas en la continuidad de la vida y en el seno de una familia actual. Fugas, juegos, laberínticos, emboscadas, secuestros, bajos instintos, enigmas, encuentros y desencuentros emergen entre líneas en una narración que parece decir lo que quiere callar. Y corresponde de nuevo al lector buscar esos huecos para completar el vaivén argumentativo de una novela realista y atrapante, con un estilo vibrante y original que consta de 14 capítulos y un epílogo, en un total de 223 páginas. Otro personaje que destaca es Felipe, el mejor amigo de Antonio, el hijo de Juan, y a través de él, él enresalta el valor de la amistad verdadera. También Sabrina, novia de Felipe, tiene un papel protagónico, junto a su nueva amiga, la azafata argentina, Clarita. Un personaje simbólico y que se enlaza con la connotación que aparece precisamente a partir del título de la novela, Amor que supera fronteras. Bueno, pero a quien le corresponde hablar más del libro ahora es a Ellen, su propia autora, que, bueno, ella nos va a explicar bien justamente lo que dije antes, el vaivén de la novela y de sus personajes. Realmente, Ellen, elegiste un tema fuerte y atrapante. ¿Cómo surgió la idea? Porque es un problema muy actual. Bueno, en primer lugar, yo todas mis novelas, esta es la quinta, pero ya tengo la sexta para editarla. Y yo para corregir. Exactamente, mi hija pobre es la que tiene que... Bueno, yo siempre comienzo mi novela con un cuento mío, por supuesto, que ha sido premiado. Bueno, este surgió así, bueno, ahí un poco se inició la idea. Y después, yo hace varios años visitaba varios geriátricos de acá de Marcos Juárez y mucha gente de ahí me narraba hechos o historias de su vida ahí en el geriátrico que me decía yo no vinieron, no me trajeron con mi consentimiento. Claro, eso me dolía mucho, me producía mucho pesar porque hacerla abandonar la casa... Yo sé que hay veces que es necesario porque no hay posibilidad de tenerlo. Pero otras es una manera de liberarse del viejo que ya molesta un poco. Así que también eso es lo que me llevó a escribir esta novela. ¿Y cómo nos describiría justamente a la pareja protagónica, o sea, la de Juan y Emilia? Bueno, Juan es un hombre muy bueno, justo, muy generoso, amable, pero también es un hombre que es capaz de grandes renunciamientos por su familia. Y Emilia es una mujer muy simpática, agradable, también es muy generosa, es capaz de hacer muchos sacrificios por ayudar a alguien. Y a la vez ha sido muy resistente a todos los agravios que tuvo que maldamentar durante su vida. No sé qué otra... Bueno, por ejemplo, algunos me preguntaban si yo me identificaba con algún personaje. Eso te iba a preguntar, doctor. Yo particularmente con Clarita. Siento una gran afinidad con Clarita. No me he dicho. Bueno, yo traté, no traté, me surgía espontáneamente partes de mi carácter, de mi manera de pensar, de hacer, por ejemplo, algunos hechos, algunos sentimientos, en fin, todos los deseos míos de hacer que se los hacía en realidad en los personajes. No pensé en Clarita, yo... A lo mejor vos con Emilia. No, 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 no me puedo, no me siento, a lo mejor sí, yo no me doy cuenta. Pero, bueno, son hechos que también, por ejemplo, todo el mundo me conoce, mis inclinaciones religiosas, y yo creo que ahí demuestro mi fe y mi confianza en Dios. Claro. Y justamente el título, Amor que supera fronteras, creo que frontera es una palabra fuerte, impacta. ¿Qué significado le das vos a las fronteras, o qué representan las fronteras en tu libro? Bueno, yo pienso que fronteras hay dos tipos. La frontera física, la que limita un país con otro, una provincia con otro, una ciudad con otro. Pero tratan bien las que son provocadas. Por ejemplo, las fronteras que surgen por peligros que ocurren, por malos entendidos entre personas, entre gobiernos, son todas fronteras debido a los hechos que van sucediendo en la vida. Y, por ejemplo, este libro, que ya que Galicia lo demostró yo también porque es mío, el amor que supera fronteras, además de esta frontera que justamente es el amor que hay entre Juan y Emilia, ha hecho que hiciste una frontera por todos los inconvenientes, que si pueden leer el libro se van a dar cuenta cuáles fueron. También este libro tuvo varias fronteras. Primero, lo inicié en el 2000, me parece que en 2008, me parece que era. Pero lo inicié en una cosa rara en mí, porque siempre los libros, las novelas que he escrito y otros libros igual, los hago, termino uno y después comienzo el otro. Pero resulta que gané un premio con el cuento que inicia esta novela y, claro, me dio unas ganas de poder escribir una novela con ese cuento y dejé abandonada la que estaba escribiendo, que era huellas que traspasan el tiempo, y la empecé. Pero, claro, llegó un momento que digo, no, la otra ya prácticamente la estaba terminando, ¿cómo no la voy a seguir? Bueno, hay una frontera, porque tuve que abandonarla. Cuando termino huellas y la edicto y la presento, vuelvo a Amor que supera fronteras. ¿Qué pasa? Empiezo y al poquito, en el 2012 creo que fue, me habían invitado a mí, yo invité a Edad Donieri para escribir, el intendente de ese momento, para escribir la vida, la obra y la vida política que fue intendente nuestro, Enrique de la Rosa, por tantos años. Bueno, ese libro, con todas las investigaciones que tuvimos que hacer, nos llevó más de tres años, casi cuatro años, escribirlo. Así que, Amor quedó suspendido. Cuando puedo retomarlo nuevamente, pues eso también es otra frontera, digo yo. Cuando vuelvo a tomarlo, surge la última, por suerte, que fue problemas con la editorial, porque había algunos desentendidos, algunos problemitas así, que demoraron que poderle editar una editorial de Córdoba. Emporio edición, vamos a decirlo, para que se sepa la editorial. Sí, yo no quería decirlo, porque me decía que era de ser el propósito, pero no responde. Bueno, está bien. La editorial del libro. Claro. ¿Y qué tiene de especial para vos esta novela? Todas esas fronteras que estás diciendo, que son, en cierta manera, escollos que superaste. Y que me... Es la que me dio más trabajo, sinceramente, pero es una de las que más amo. Porque vos, en realidad, esto nos lo dijimos, ya tenés otras novelas publicadas. Sí, sí, yo dije que esta era la... Esta era la quinta, y que ya tengo la sexta. Sí, y la quinta creo que la presentaste en Belville, ¿no? Claro, justamente yo quería contar de que, bueno, ella ya dijo que soy de Belville, me encantó cuando me invitaron, porque dije, hacer algo para... Le voy a emocionar. Para mi pueblo. Para mi querida ciudad. Y yo presenté, creo que tres libros en Belville. En la Comisión de Cultura, en la Comisión de la... Sí, la Comisión de la Cultura. Sí, la Casa de la Cultura, que está frente a la plaza, la presenté dos. Y uno lo presenté en una feria del libro de Belville. Así que, cuántas coincidencias, que me trajeron mucha alegría y mucha emoción. Y ahora, para cerrar la idea, vamos a dejar claro, vos, escritora, ¿por qué le recomendarías a tus futuros lectores de Belville leer Amor que supera fronteras? Bueno, yo pienso que quienes lo lean van a encontrar valores que pueden servirle para su vida, para su accionar, para resolver algunas situaciones difíciles. Y después, espero que les atrape el tema, como me atrapó a mí para escribirlo, y así puedan gozar de esta... Yo creo que los que lo han leído, me han dicho que les ha gustado mucho. Así que ojalá que haya otros lectores que también les gusten. Y quiero agregar algo, Alicia, que me parece importante, que la tapa fue diseñada por mi nieta Julia, que me alegra muchísimo que ella haya colaborado conmigo. Buenísimo. Y también creo que tenés que agregar que vos, además, que al taller literario quiero contarte, quiero aclarar por qué estoy en este lugar, soy la coordinadora, me olvidé de decirlo. Por eso estoy acá coordinando esta charla, valga la redundancia, pero vos también pertenecés a la... Claro, yo quería decir que en mi vida, desde que pensé, siempre me gustó escribir, porque siempre me gustó. Pero, por supuesto, sin una guía literaria como tuve después, porque asistí a tres canciones literarias. Así que, y ahora estoy en este uno, en el que dirigía... ¿Cómo se llama? Era automático. No, no, la una castelana. La una castelana, se me ve el nombre. Después, soy todavía tesorera de SAVE, la Sociedad Argentina de Escritores, de la filial Marco Juárez, y asistí al taller literario que coordina Eda Otonieri. Y también, hace ya tres años... Sí, este es mi cuarto. Sí, este es mi cuarto. Cuarto. Que estoy, quiero contarte, que por suerte, es una cosa que quiero destacar, eso gracias a la idea de generosidad de mi hija, pudimos hacerlo de manera virtual. Entonces, esta pandemia, que nos afectó a muchos a los que escribimos, nos favoreció, o digamos, nos dio una forma de pasar el día sin tanta angustia, como mucha gente, yo escucho que ya no aguantan más el encierro, y yo les digo sinceramente, gracias a todo lo que nos hace trabajar mi hija, estoy, no me alcanzan las horas del día, y a veces son las dos, las tres de la mañana yo estoy escribiendo, porque me entusiasmo y me olvido del tiempo. Sí, continuamos este año el taller Quiero Contarte, en forma virtual, y estamos haciendo una revista digital, que bueno, a lo mejor el año que viene se la presentamos. Claro, me olvidó que quería contar eso, yo también, porque me gusta mucho esta altura. Bueno, muy bien, Helen, gracias por presentarnos tu novela, así que acá queda para la gente de Belville, que se las podemos mandar también después. Amor que supera fronteras, Helen Miserere de Pochettino, su autora. Y ahora pasamos, siguiendo con el género narrativo, pasamos de novela a cuento. Y voy a presentar el libro Cuentos Locos para lectores cuerdos, de Rosita Gómez de Vila, otra escritora con gran experiencia en talleres literarios. Realmente ella integró el taller municipal Quiero Contarte desde sus comienzos, y mientras estaba a cargo de la profesora Fabiana González. Bueno, vamos a entrar en el mundo de estos cuentos locos para lectores cuerdos. ¿Seremos cuerdos? No sé, para leerlo. Susana Tenon dijo que todo autor requiere lectores, y hay autores que requieren partícipes en su aventura. Precisamente hoy, Rosita, escritora, cantante, amiga, nos hace partícipes de sus cuentos locos para lectores cuerdos. Y mi primer interrogante, lo que dije recién, pero lo repito, ¿seremos nosotros lectores cuerdos? ¿Estaremos preparados para leerlos? Vamos a intentarlo. En ellos se unen las vivencias personales de la autora y también las literarias, que afloran de su prolífica textoteca interior, donde hay muchas poesías también. Rosita es una gran lectora y escritora de poesías también. En este libro sus sueños y supuestas o aparentes locuras se encuentran con la realidad, dejando de lado lo baladí para entrar en un mundo ajeno, pero a la vez propio, porque como dice nuestra querida escritora cordobesa, María Teresa Andrueto, con quien los otros días compartimos un taller, tuvimos ese orgullo. Una belleza. Un escritor pone al desnudo, desnudándose a sí mismo, aspectos insospechados de la condición humana. Y la autora nos va gritando enigmas, y nos invita a descifrarlos juntos. Cada cuento es una locura compartida, que se transforma en realidades difusas, o muy claras e impactantes, que a veces nos duelen y preocupan también. Rosita hace un enganchadito de palabras, Esa es una técnica que usamos mucho en nuestro taller. Un enganchadito, como diría otra querida amiga, Laura de Betache, para construir su camino de escritura entre lo fantástico y lo real. Y esas palabras tienen sombra, transparencia, peso, cadencia, emociones, dolor, locuras, incógnitas. Esos sueños locos que nos permiten vivir ilusiones que parecen reales, como se vislumbran en el visitante. ¿Querés leer a Rosita? Me encanta ese cuento. Me gustaría haber paseado el visitante. Miré por la ventana de la cocina y vi a un hombre cruzando el patio con ropas muy extrañas. En eso volvió la cabeza rubia y ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ero Robert Redford! Y estaba ataviado como en la película África mía, con pantalón claro, botas altas de cuero marrón, al igual que la gruesa campera que lo abrigaba. Su pañuelo blanco al cuello me indicó que había venido en la avioneta, la misma que usó con la actriz Meryl Streep para pasear por la playa. ¡Sí! ¡Era él! Me habló en un castellano lleno de R's y terminaciones en infinitivo. Pero ¿qué importaba? Si era un sueño, que durara mucho, por favor. La comida podía esperar. Le conté que asistía a un taller literario y me pidió que le leyera algo mientras descansaba en la cocina. Le leí dos o tres cuentitos, haciendo muchas pausas en los puntos y levantando la vista como en la escuela primaria, pero esta vez solo para guiarlo y observar cómo, boloso, se devoraba uno a uno los quinotos de la frutera, esos que mi marido había traído de la casa de un amigo. Después me invitó a pasear en su avioneta. Cerca nomás, me dijo. Yo lo miré como si me estuviera proponiendo me fugara con él. Ilusiones, me hice. Y bueno, dije, la carne es débil. Tenía la avioneta estacionada sobre el techo de mi vecina Liliana, que si lo hubiera visto antes no estaría aquí conmigo. Subimos, levantamos vuelos, hicimos unos planeos sobre las calles principales, se veían los coches retornando a sus hogares para almorzar. ¡Oh, santo cielo! Mi marido estaba en uno de esos autos y yo paseando en avión con Robert Bedford. ¿Quién me lo iba a creer? Le pedí regresar y él así lo hizo. Nos despedimos en el techo de la vecina, me besó en la mano en mi jardín, hizo una reverencia elegante y partió raudamente. Me quedé mirándolo hasta que desapareció en el cielo. Ahí me pesisqué para saber si todo había sido un sueño. Sí, por supuesto que sí. Entré en la cocina suspirando, me miré de pasada en el vidrio de la puerta. Estaba despeinada, desastrosa, menos mal que había sido algo más que una ilusión. En eso llegó mi esposo, me peiné un poco y fui a su encuentro. ¿Le contaré? Le pregunté a mí misma. En eso él me preguntó, ¿Hiciste quinotos en albíbar que ya no están en la frutera? Hermoso, realmente ojalá nos pasaron un poco algo así, ¿no? Estaría bueno. Pero no suspiro. Sí, y creo que todas las mujeres tuvimos alguna vez ese sueño. No sé, verdad. Bueno, el libro de cuentos de Rosita que presenta hoy consta de cinco partes. Dolor, locura, loca realidad, loca vida e incógnitas. Y nadie mejor que ella para explicarnos el sentido de cada una de esas partes. Son cuentos tan locos que hasta la tapa está al revés. Sí. Bueno, si esto es la historia de locura, o sea, la tapa del libro es así, pero realmente el dibujo era del otro lado, o sea, es una de las locuras más que tiene el libro, ¿verdad? Bueno, la primera parte de los cuentos es dolor, que es la locura causada por sucesos que son ajenos al protagonista, que poco puede hacer y finalmente sobrelleva para continuar en la esperanza de la vida. Después hay uno que es netamente locura y que es lo inexplicable, porque en la vida diaria a veces se une lo absurdo y lo trágico y todos pensamos que es una locura y que ya va a pasar. Después está la loca realidad que son verídicos los sucesos que se originan en estos cuentos. La imaginación los viste de detalles que tal vez le permiten al lector estar en el umbral del milagro pero solo como espectador. Después la loca vida que es la vida real, real y un toque de sueños realizables o no. Y las incógnitas imaginación loca posibles realidades ¿Quién lo sabe? Esas son las cinco partes del libro. Sí, muy lindo y en esas cinco partes se mezclan certezas, locuras, tristeza, alegría, vida real, ausencia, recuerdo, encuentros entre el pasado, el presente, fantasías, realidades. Realmente. y hay tantos cuentos realistas como fantásticos. Realmente un verdadero festival de la palabra es tu libro, ¿no? Realmente a mí me gustó muchísimo y a través de estos cuentos locos y como lectores cuerdos realmente los invito a que los lean porque es realmente una aventura la que nos propone esta escritora de Marco Cuarenta. Empezó ya desde mucho atrás con una invitación de la historia del novelario. Ah, claro. Ellos todos los años hacen un concurso de poesía y de cuento corto y después reúnen en una antología a todos esos escritores. Pero algunos, ellos, participamos del concurso, les dan premios, o sea, primera en poesía, segundo, tercero, menciones. Y yo, en uno de esos, y después, bueno, por ejemplo, si uno ha participado con dos cuentos o dos poesías, nos dan las antologías correspondientes a cada página que uno ha colaborado. Y después, cuando nos entregan las antologías, nos dan un numerito por cada antología que hemos recibido. Y después hacen un sorteo con esos numeritos de la gente que colaboró. Hacen un sorteo y les regalan la edición de un libro de cuentos y la edición de un libro de poesía. Pero es así completamente al azar. O sea, ese fue el primer azar del libro. ¡Qué bueno! Claro. Me dijeron, bueno, nos gustaría mucho la narrativa, pero que tenga un hilo conductor. Yo digo todos los cuentos que yo tengo, uno era fantasioso, el otro era del campo, el otro era romántico. No puedo hacer una mistura tan grande. Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a sacar los más locos que encuentren. Y los dice el hilo conductor, por eso, es la locura, digamos. Las cosas que uno piensa que son locuras, pero que las estamos viendo cotidianamente, en cada cosa que encontramos, hay una pizca de locura. hay que saberla tomar y comprender con humor. Esa para mí es la receta fundamental de todo esto. Y no, y para cerrar, leímos otro cuento. Dos. Porque son muy cortitos de cuentas. Bueno, gracias. ¿Usted ya optó? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no. No, no, ¿Sabes que me dejé el libro? Hay uno que dice De Azul. Rosé con signos descendentes los botones de la luz del sótano. La puerta se abrió con su chillido de sequedad metálica. Descendí con precaución los escalones y una vez abajo busqué en los estantes el tarro de pintura que necesitaba. Azul había ordenado mi esposa con la lata en la mano fui a subir pero en ese instante todo se iluminó con un fogonazo increíble que aparecía en un prado verde de esmeralda bañado por un sol radiante. pinta pinta me ordenó una voz poderosa desde ese día no he vuelto arriba el cíclope me observa con fijeza y yo pinto de azul las flores del prado verde me pregunto ¿qué habrá hecho Matilde? ¿habrá llamado a un pintor? soy cuidadoso no sé ¿qué va a pasar cuando se termine la lata de pintura azul? así me quita con huevo después uno romántico digo no me encuentro ¿cuál es? en el bosque de cerezos quiero leer acá está acá esto es la realidad en realidad que puede o no el bosque de cerezos mi madre coleccionaba primorosas tazas de té por toda la casa había diseminadas en vitrinas o repisas las más bellas y exóticas tacitas algunas de ellas de lejanas culturas hoy desaparecidas no permitía que las tocáramos sin lavar las manos ella era muy estricta y el manejo correspondía a todo un ritual guantes lupa y lomusa eran parte del servicio de limpieza cuántas veces me juré no caer en esa obsesión a todas luces ridícula antieconómica y hasta antisocial porque mi madre se pasaba largas horas en acomodar o cambiar de lugar sus piezas mientras sus amigas disfrutaban de paseos o tés o trasnochaban en sus juegos de cartas comprendí su inquietud una noche que regresé tarde al hogar y vi una tacita iluminada con un destello interior que me hizo observar más de cerca era una tacita azul con un bosquecillo de cerezos en flor y una delicada figurilla a su sombra que paseaba con una sombrilla al acercar mi rostro para verla mejor la niña volvió la cabeza me sonrió con gestos seductor y continuó caminando como si nada quedé estupefacto mi madre nunca se explicó mi súbito interés por las tacitas de té algo sospecha pero no me pregunta si me mira a veces como una mueca cómplice en las madrugadas muy sigiloso contemplo las tacitas y ella pasea siempre lentamente por el jardín de cerezos me cuesta respirar estoy enamorada hermosa Rosita muchísimas gracias yo quisiera aprovechar la oportunidad para saludar al grupo Sentir en Palabras es un grupo literario de Belville con los que yo he colaborado muchas veces con antologías Marta Toro Sonia Martínez Yolanda Juárez Héctor Mario Luna Verónica Lícani porque ellos apuestan a los sentimientos y al arte un saludo para ellos muchas gracias Belville por la invitación Bueno y para cerrar el último libro que presentamos en el taller es el de una escritora que lamentablemente hoy no pudo estar presente que es Mercedes Carelli una poetisa una poeta que es un orgullo para Marcos Juárez su libro se llama Lo breve y lo constante Mercedes Carelli repito y lo vamos a presentar entre las tres Bueno realmente dice Mario Benedetti que la poesía es la verdadera alma del mundo no puede estar más acertada su frase porque poesía es hablar con el corazón en la mano es expresar los sentimientos es la manifestación de la belleza y para Mercedes es una voz constante y chiquita que cada día le susurra locuras y se plasman esas locuras en poesías maravillosas porque ella realmente es una verdadera poeta amante de las preguntas sin respuestas de los sueños imposibles de la búsqueda de cosas misteriosas y a la vez sencillas de la vida Mercedes se prende de las palabras para construir su camino de escritura sin perder de vista donde está la punta del ovillo entonces su poesía suelta su arpegio musical en el imaginario de cada uno de nosotros sus lectores y nos invita a vivir un momento único al compás de sus cadencias y la multiplicidad de sus sentidos pensemos ahora cuando fue la última vez que nos hicimos una pregunta que nos invita a imaginar a pensar a jugar a soñar Mercedes nos entrega la llave justamente para perdernos en el fuego de las palabras cuando se anima a responderle a nuestra querida escritora de Marcos Juárez Nelly Gustamante quien escribió el libro de los fantasmas y se pregunta ¿de qué color son los fantasmas de los que mueren en la guerra? y Mercedes responde así los fantasmas de los que mueren en la guerra no son blancos son de color ceniza y humo y sangre de vez en cuando se lavan los ojos de las madres de las novias de los pueblos se abrigan detrás de las banderas condulas con su aire los fantasmas de los que mueren en la guerra no descansan nunca no se reconocen en los epitafios van y vuelven nos miran nos susurran los he visto en sueños marchar con sus pertrechos pesados de impotencia hacia un territorio viciado de memoria los fantasmas de los que mueren en la guerra no se resignan a su destino de niebla buscan eternamente la trinchera donde resguardaron su ilusión de paz hermosa poesía realmente este libro fue editado por mensu ediciones y consta de cuatro partes que están relacionadas entre sí por palabras que viajan que acortan distancias hay palabras que son caricia como las que escuchamos recién pero también remanso cobijo que acunan que cantan que nos rozan el alma que en silencio despacio la mente repite y nos aferramos a ella como consuelo refugio reparo la primera parte es una exaltación a la vida y a la infancia la segunda a los sentimientos a las emociones compartidas también hay antinomias certezas locuras tristezas alegrías ausencias encuentros el mundo interior la soledad el gran valor de la amistad que realmente es un símbolo de entrega y superación y esos sentimientos y vivencias se conjugan en la poesía misma porque Mercedes y la poesía se unen a través de la creación en una simbiosis inquebrantable que se puede observar en la tercera parte del libro precisamente en la que ella titula la poesía y yo la poesía y yo una vez vino a sentarse junto a mí con su pelo de agua su mirada de melancolía me estremeció como ese día de invierno en que conocí el mar me habló pero no entendía el idioma tuve miedo sonaba a inmensidad y se fue apareció otra vez una noche mariposa extraviada azotando los vidrios con un aleteo espasmódico su mirada esférica asombrada amenazaba con desnudarme el alma tuve miedo no abrí la ventana el viento que no sabe de metáforas la empujó y se fue después recuerdo cuando lloré ella con el revés de su mano recogió mis lágrimas bebió la sal desde entonces me acompaña por las veredas desparejas de la vida como un perro como un ángel como un amante que nadie ve pero ese es y justamente toda la tercera parte ella habla especialmente de la creación y en la cuarta aparece un grito a la naturaleza como fuerza poderosa parecida a la poesía capaz de crear y de destruir y usando las propias palabras de Mercedes parece que llegó a descubrir a redescubrir el mundo el mundo nuestro mundo y fíjense lo que ella expresa precisamente en el epílogo de su libro ella dice así como quien se saca una venda lentamente como un chico que intenta pelear por su inocencia veo el mundo otra vez las calles son fresnos los jardines los muros los grafitis se hace blanda la piedra de mi pecho desde las ventanas del viento caen risas todo puede ser estoy tan viva miro la gente apurada los trenes las palomas y ahí estás vos con la mitad del sol en las pestañas podría descifrarte en un segundo y entender cada mensaje podría borrar la línea de tu sombra ser tu huella pero elijo seguir viéndote despacio para soñarte después y sentir que he rescatado mi capacidad de asombro en este viaje creo que está todo dicho vos querías cerrar con otra poesía corta una más porque ya estamos con el tiempo juzgado amo la locura acá hay otra amo la locura que me abraza y se sienta conmigo en un lugar oscuro amo su deliberado beso al final consensuamos y nos ponemos a derrumbar miserias que caen y caen como casas viejas mientras la mente calecita intenta agarrar a manotazos la realidad sortija pero la cordura es hiliputiense y un gigante la devora con garganta alucinada por eso amo la locura que me abraza y se sienta conmigo en un lugar oscuro que hermoso bueno realmente de nuevo muchas gracias Belville quiero agradecer esta invitación esperemos que se repita nos volveremos a juntar pronto y un recuerdo especial a mi querida amiga Silvia Bonet bueno yo también quisiera agradecer a Belville que nos hayan invitado porque me he sentido muy feliz por eso y ruego a Dios que la próxima novela que voy a editar que paso sigo el título hay derrotas que no son fracasos que ojalá pudiese la próxima feria del libro de Belville ya no tengamos este bichito maldito y pueda asistir presentando ese libro ahí en Belville un cariño para toda mi familia y para todos los amigos muchísimas gracias hasta pronto